¡Hey! ¿Qué tal? Yo estoy persiferiando con... Melony Baby Bueno, es una hermana de soltera rienda Caballo blanco, le solté la rienda Sí hemos escuchado varias veces soltera rienda Pero esta es versión humana, mira A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Me hace querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Suena bonito Cuando se quiera a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Cuando tú traes el alma con la rienda suelta A ti también te suelto y te verás ahorita Claro, esa canción la hemos reaccionado de José de Alfredo Jiménez La hemos escuchado la original de él Ajá Y cuando al fin comprendas el amor bonito Lo tenías contigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Esta canción es bonita, la verdad que sí Sí Sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Te hace querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Y que quieres tanto Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda Hay un montón de versiones Sí Qué bonito, sí Me gustó Me gustó esta versión Me gustó un poquito más chill, más romántico Nada más popcito también por los instrumentos Pero buena Maná es muy bueno Me gustó Bien, bien, bien Así que nada, seguimos en vivo Comenientes Gracias.